Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 45. Vimos en el capítulo anterior todo lo que pasó en el inframundo. Vimos que Alexis y Ceci ganaron el reto en el inframundo, por lo tanto no irían al reto de eliminación. En este próximo capítulo los perdedores se enfrentarán a una nueva prueba de aire para no ser los próximos eliminados de Reto 4 Elementos. Esta sería su última oportunidad de demostrar de qué están hechos y de salvarse de esta eliminación. Según rumores, spoilers que se han filtrado por ahí, saldrían Nicola de los Celestes y María José de los Amarillos. Nicola es considerado un competidor muy fuerte, pero Chano también es súper ágil y fuerte, así que la competencia va a estar bastante difícil. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes creen que serán los próximos eliminados de Reto 4 Elementos, tercera temporada?